Bueno, el que para la botella, no cocina. ¡Ey, Arne! Entonces le toca cocinar. Y eso que yo no quiero cocinar, yo no quiero brazo. Porque me duele mucho el cuerpo, estoy enfermo. Así que me mora a cocinar. Bueno, y fuimos a una carnicería. Compramos estos chorizos porque ya lo hemos probado y nos encanta. Son de cerdo, puro cerdo. Y compramos este cerdo. No recuerdo cómo es que se llama. ¿Te puedes decir el nombre más adelante? La barriga cocinera. Bueno, es a esta carnicería. Publicidad no paga. Pochicarnes. Pero nos la recomendaron y los chicos no conocen. Entonces vamos a darle. Voy a hacer un cerdo con yuca y guacamole. Se jugó la voz. Guacamole. Entonces, a cocinar. Y vamos a darle chorizito este. Estoy jugando. Siempre hay mucho a jugar todo esto. Y vamos a sacar el cerdo. Miren, ellos lo partieron de esta manera. Yo no entiendo muy bien de esto. Pero vamos a hacerlo. Y vamos a enguagarlo ahora mismo. El ajo que nunca puede faltar. Vamos a enguagar esto. Agregarle el ajo. Y si me choco el ajo así, sale facilito. Ahí le enseñó una técnica de la chef. De Playlist. No es así como ustedes lo saben, creo. Ahora sí voy a picar el ajo. Terminé el ajo. Se lo voy a agregar. Y su respectiva sal. Yo sé que no me va a quedar salos así que... Los chorizos de cerdo son una delicia. Bueno, vamos, les voy a comenzar a picar, a pelar, a pelar la yuca. No sé que va a salir buena. Bueno, y aquí vamos a preparar el guacamole. Para eso voy a cortar el tomate así, de esta manera. Cebolla roja, tiene que ser roja. Bueno, a mí me gusta con cebolla roja. No sé si con blanca se puede. La pico bien picadita. Y luego, obviamente el aguacate que no puede faltar. Porque imagínense un guacamole sin aguacate. Visto, ya pelé el aguacate. Ahora lo voy a picar en trocitos. Vamos a deprimir el limón. Viste. No trajo ni un poquito de agua. Vamos a probar el otro limón. A ver, bueno, todo más o menos. A ver. Yo tengo exprimidor de limón, pero yo siento que yo exprimo más. Bota más agua el limón así. Yo tengo las herramientas en mí, casi no las utilizo. Hay personas que al guacamole le agregan picante y otras cositas. Bueno, le voy a agregar sal. Bueno, ya sacamos el cerdo. Ya sabemos cómo se llama. Se llama cocino barriguero. Por si van a preguntar por él, así se llama. Voy a colocarlo ahí, quedó. Miren. Ahora que sí vienen los huevos. Vamos a quitar eso. Pongó por lo menos. Marcha otro. Miren, está asustado porque ya se quemó una vez como. Está traumado. Uy, pues madre. ¿Tú te quedó la marca, amor? Sí, por acá, mira. Ah, miren, miren. Ahí se quemó él con un chicharrón un día. Pero ahora vamos a sacar los chorizos. Los voy a asar. Los voy a ir asando bien. Vamos a trabajar con esto, amor. Vamos a verificar cómo van. Miren. Sal de la cocina, más. Y vamos mirando los chorizos. Segunda ronda de chicharrón. Bueno, aquí vamos con la yuca. Miren cómo está. No quedó para nada más. Ay, carajo, espérenme. Miren. Esa es harinusita. Es para abría. Vamos a sacarle chicharrón grande. Vamos a darle ese también. Amor, ahorita están diciendo que tú comes mucho y que está muy gordo. Bueno, estamos en cocción de rebaja. Vamos a colocar aquí los chorizos. Miren. 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 Miren.